También ellos han estado apostando por nosotros y nosotros les damos continuidad. Quiero también agradecer a todas las peñas, a todos los presidentes que habéis estado hoy aquí saludándome de mano y que habéis querido arropar a la federación y arropar también a Kini en la entrega de estos premios y que para mí también es muy importante porque ya que es el primer año como presidente, a nuestra junta directiva que también está aquí y llevamos trabajando con esto, pues una buena temporada. Las cosas salen. Y el trofeo Kini Sporting al máximo goleador de los máximos goleadores para Cristian Rubio Carreira, Real Sporting Cadete, 73 goles. Gracias. 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 Gracias.